En medio del dolor que embarga a la actriz Mariana Derderian y su familia, tras la trágica muerte de uno de sus hijos en un incendio, han salido a relucir detalles sobre por qué el pequeño Pedro no pudo salir de la vivienda la madrugada del pasado miércoles en la ciudad de Santiago de Chile. La periodista chilena Karen Cordobez contó al medio argentino Telesop que el periodista Francisco Aravena, la expareja de Derderian, vivía a dos cuadras de distancia de la casa y que cuando supo lo que estaba pasando, salió corriendo a ayudarla. Le costó llegar al cuarto de su hijo ya que dormía en el primer piso y la ventana tenía barrotes. Esto último impidió un ingreso desde el exterior, contó Cordobez, quien además informó que Aravena se encuentra ingresado en el hospital luchando por su vida tras quemarse la vías respiratorias. Su estado es delicado y permanece bajo observación médica. La periodista mencionó que antes de eso, Derderian intentó sacar a su niño, pero este se les escapó de sus manos asustado por la situación. Su niña logró salir a tiempo. Iban saliendo de la casa, ella y sus dos hijos, pero el nene se asustó y se escapó. Al principio Mariana pensó que se había ido hacia afuera y se había perdido en la calle. Luego se dio cuenta de que estaba adentro de la vivienda. Fue entonces que intentaron acceder a la habitación por el tragaluz, pero ya era demasiado tarde. El fuego consumió todo en 40 minutos, lamentó reportera. El capitán Rodrigo Cornejo del Servicio de Bomberos de la capital chilena, también describió cómo se encontraba el lugar cuando llegaron. Fue imposible poder acceder al menor de edad y hacer la maniobra de rescate respectiva. El niño se encontraba en el primer piso en una de las habitaciones afectadas, indicó. Cuando el personal de rescate le informó a la actriz sobre la muerte de su niño, tuvo que ser atendida por los servicios médicos. Unas horas más tarde fue dada de alta y trasladada a la casa de su hermana.